Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Bien, ayer platicando con personas de Un Café a Donde Voy, decían que iba a haber dos eventos, que había una reunión grande de Morena en la plaza, pero que de pronto esa reunión que era para promover a un candidato, que era más bien para decir que ese no era el candidato, el candidato oficial. Gracias a todas las personas que me están diciendo que sí se escucha y que sí se oye, y sí se ve. Y bueno, no pude conocer ninguno de esos eventos, bueno, porque eran dos. Uno, donde iban a decir que no era lo que habían acordado los morenistas. Y otro, donde iban a ya a publicitar, a autorizar, a decir quién era el candidato. Y yo, en este caso, pues la candidata a la presidencia de Apatzingán. Y hoy fui a la capilla donde voy a celebrar misa. Y tuve que ir a algunas otras partes. Y ya pasando por el centro, había una manifestación de poca gente. Vamos a suponer, le vamos a exagerar, de 100 personas, pero al menos. Y el expresidente municipal de aquí, bueno, el presidente que tiene permiso para irse de diputado federal, creo, o senador. Estaba encabezando una manifestación, porque él es de Morena. Y no estaba de acuerdo con la designación que de una perredista. Una tal Fanny que ni conozco. Bueno, lo puse aquí, bueno, le pedí permiso al canal que transmitió en vivo. Y me permitió ponerlo en el YouTube. Ahí está. Para que ustedes mismos lo vean directamente. Y se den cuenta de que lo que mal empieza, mal acaba. Bueno, ¿qué es esto? Que los mismos, bueno, que hicieron a un lado a los fundadores de Morena en todos los lugares. Como allá en Celaya. Donde la que asesinaron la pretendiente a la alcaldía de Celaya era panista, si mal no recuerdo. Ya se pasó. Porque también los partidos pues no designan a quienes deben de designar. Designan a sus amigos, a sus chiquis, a los que les conviene. O también los dirigen los delincuentes, ya no sabe uno. Y allá en Celaya, pues ya vieron que en San Miguel Octopan, pues murió. Murió la candidata de Morena. Y en todas partes se están quejando los morenistas de que los dirigentes de los partidos, de su partido, pues, están, los dirigentes locales, están desplazando a las bases los fundadores del movimiento Morena en todos los municipios. y que no están de acuerdo con eso. Entonces, esta esta incipiente rebelión, pues, es una esperanza para todos nosotros. Estaba pensando en cuando Felipe Calderón ya iba a terminar su periodo ya por el 2011. y que algunos narcos se acercaron y me dijeron, yo estaba en el la población esa de San José de Chile, que es un ranchito insignificante. Y me comentaron que iba a ganar el PRI, que porque el PRI los dejaba trabajar y el PAN no. Y ganó el PRI. ahora me parece que que también ya están fastidiados de que los relacionen los criminales con López Obrador y su grupo, los morenos. y también porque se llevaron al Chapo, se llevaron al Chapito, a Estados Unidos y entonces quiere decir que no los defiende tanto. Es natural de que se muera mi abuelita, que me muera yo, que se muera ella. Por supuesto. Y esto da esperanza. Bueno, por un lado parece que la suspiranta a la presidencia de la República está enojada con el gobernador de aquí porque no le llenó plazas ni como que le faltó entusiasmo para cuando vino esa suspiranta para que se hubiera ido contenta. Creo que se fue molesta, molesta de este estado. Entonces también posiblemente sea esta una de las razones por las que las bases se están revelando. Porque las bases si apoyan a la suspiranta pase lo que pase. Y quizá en todo el país por un lado que ya los abandonen los delincuentes y quieran cambiar, cambiar de asociación con el gobierno. O también sea que los mismos delincuentes se están dando cuenta que al final de este sexenio están ocurriendo muchas cosas negativas que también a ellos les puede causar molestia. Les pongo lo del famoso Huachicol de un tal Carmona a unos tales Carmona de allá del norte. Bueno, de Nuevo León. Código Magenta está documentando cómo en Estados Unidos personas compran gasolina como debe de ser. Como allá está pues más barata que aquí, mucho más barata, entonces compran gasolina de una manera legal. pero para ganar dinero la contrabandean los del gobierno y entonces no pasan por las aduanas porque las aduanas las tienen controladas los mismos son del gobierno y hasta buques en un puerto que se llama Altamira dos buques grandes donde se ve que están cargando pipas sin ninguna razón social muchas cientos de pipas y esa gasolina se vende un poco más barata que como la compraron muy barata un poco más barata pues le ganan bastante dinero es como antes pues el contrabando pues este es un contrabando del gobierno pero este contrabando del gobierno no tendría consecuencias si no se estuviera invirtiendo ese dinero del contrabando en las campañas de Morena y además ese dinero se reparte de una manera ilícita secreta y son miles de millones de pesos y allí está pues del huachicol no el huachicolito ese pobrecito de que pues abren agujeros en los ductos y luego pues se bañan de gasolina y alguien se le ocurre y los prende a todos como antorchas humanas en la época de Nerón además no tiene ninguna consecuencia quien ha ido a la cárcel por los ciento y tantos quemados del huachicol nadie no son nadie pobrecitos carbones ardientes adoradores de el brujo del palacio que ya están dando gloria a su satanás ahí en el infierno bueno una muerte tan horrible que se pudo evitar por supuesto pero suceden cosas y los silabarios pues esos no no se acuerdan de nada pobrecitos esos no tienen ojos y no ven tienen oídos y no oyen solo tienen boca para alabar a su ídolo para defenderlo lo indefendible bueno eso del huachicol está algo pesadón porque ese dinero va a los grupos criminales y ellos producen el famoso fentanilo y ese fentanilo pues está matando algunos gringuitos posiblemente sea de la escoria de la humanidad de aquella basura que siempre ha habido que se puede tirar y no sucede nada de aquellos seres humanos que solo son humanos porque son tienen un cuerpo humano pero ya no tienen nada por dentro se quedan como estatuas de sal y caen muertos y nada más han sido cien mil en un año cien mil así que pues no les duele muchote a los gringos porque todos los gringos ricos también se drogan y me van a decir sí sí miren los mexicanos pobretones que van de aquí van a vender bolitas bolitas pues de de cocaína o docecitas de heroína o de crack o de lo que ustedes gusten pero es pequeñeces es como vender dulcecitos cacahuates como vender paletitas pero el gran comercio de las drogas está con los poderosos que también pues son drogadictos pero se controlan yo no sé cómo le harán será porque comen bien porque tienen trabajo porque tienen un sentido de la vida porque pueden hacer muchas cosas porque tienen una preparación y quizá la clase baja como no tiene ninguna pues su única diversión es drogarse hasta que se mueren quizá estoy exagerando pero yo creo que no bueno y aquí no cantamos tan mal las rancheras quienes consumen la droga en pequeñas dosis la gente que va a trabajar a limón los borrachitos los delincuentitos toda esa gente que llevan a los albergues jóvenes y ahora son jóvenes que van a los albergues unos van de voluntad y otros los llevan por la fuerza que son como unas cárceles donde los torturan donde los tratan mal y la gente tiene que dar una cantidad de dinero y llevarles de comer y aguantan allá bueno conocí uno de esos centros y pues tenían a los que acababan de llegar en un cuarto que para que se ambientaran a lo mejor les daban algunos golpecitos para que despertaran tantito y ya luego de varios días dejarlos sin comer ni beber agua ya los pasaban a la tortura menor a palos a golpes y así se obedecían por supuesto y luego ya se reproducía el sistema los que habían llegado primero pasaban a la segunda etapa donde ya era entre comillas sirvientes de calidad luego algunos pasaban a la siguiente etapa servidores del mismo centro e iban adquiriendo poder sobre los que llegaban y luego el director y sus ayudantes que por supuesto se hacen ricos y que a veces hasta se les pasa la manita y alguno que otro estira la pata pero no hay problema ahí los pueden enterrar los pueden de alguna manera o sacar que se suicidaron este mundo de las drogas pues es un mundo terrible y los estadounidenses los americanos los gringos pues quieren preservar en o hacer que preservan la salud mental y la salud psíquica porque las drogas producen enfermedades de dependencia y entonces una persona que depende de las drogas es como todo primero una dosis pequeña luego le va subiendo le va subiendo hasta que llega al colmo donde ya no aguanta le da un paro cardíaco se lo llevan al hospital si es que se lo llevan medio lo reviven regresa y otra vez se da su buena su buen toque su buena dosis de droga y se muere y que tiene que se muera a quien le va a hacer falta quien va a llorar por él quien se va a tener una compasión del drogadicto aunque uno se lleva sus sorpresas también se lleva uno sus sorpresas porque nadie sabe y miren los que de que hable de los borrachos miren en primer lugar que cada quien haga de su trasero un papalote dice la gente no les digo la palabra correcta porque se escandaliza eso es cierto los adultos que hagan lo que quieran pero la he conocido pues allá en mi pueblo teníamos un vecino borracho joven con una señora y sus hijos unos tres o cuatro chiquititos y ese salvaje a veces llegaba a media noche o en la madrugada y gritaba cosas y sacaba una guadaña a los lugares donde vivo se usan guadañas que son como hoces grandes para cortar la pastura y como había empedrado en la calle pegaba en las piedras su guadañona con la que iba a trabajar como aquí los que van a cortar limón que traen su su gancho con su bolsita entonces allá les pegaba a las piedras sacaba chispas y los niños salían como cucarachas porque insultaba a todos y ya sabían los de las casas vecinas que abrían su puerta luego luego cuando llegaba el borracho y los niños se iban a las casas que estaban allí cerca saben ustedes lo que es eso lo que produce en una persona pequeña el que el padre llegue y los amenaza y diga que los va a matar que los va a partir en pedacitos que suene una guadaña en las piedras en la madrugada eso le pasaba a Xochitl eso y yo nunca he dicho que ella tiene la culpa de ser lo que es ella es consecuencia de los males de la sociedad de los alcohólicos sí ya sé que los alcohólicos en todas las categorías sociales hacen daño pero por lo menos los ricos tienen varias casas y los pobres si acaso tienen una no no podemos comparar los alcohólicos ricos con los alcohólicos pobres los alcohólicos ricos como sea como que tienen un colchoncito de algo pero acá los pobres no tienen nada 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 y la Xochitl es lo que es a consecuencia de un padre borracho que golpeaba a su madre y que está traumada por esas cosas pero no quiero decir que ese trauma vaya a destruir ni nada eso ya lo superó pero su hijo borrachín tiene más de 20 años y cuando ese chamaco se puso al brinco a la entrada de un antro Xochitl fue por él porque desde que ella era delegada el chamaco no obedecía a los que cuidaban las puertas de los antros o a la hora que había determinado que cerraran entonces ya le llamaban a ella y ella iba a recoger a ese chamaco que no está tan chamaco porque tiene 25 quien sabe cuántos años y hace un año nada más tenía uno menos y nadie se ofenda porque se van a ofender porque se dice la verdad pero ese chamaco también aprendió aprendió muy bien es que todo tiene consecuencias estaba yo escuchando una platiquita a los preparatorianos y ya les decía el que la estaba dando miren muchachas si ustedes van a estudiar en la universidad y van a querer un buen empleo no pongan fotos indecentes provocativas en los medios porque esas fotos que para ustedes son un juego son un impedimento para que las contraten en algunas compañías serias si todo tiene consecuencias una noche de borrachero de droga y la chamaca sale embarazada todo tiene consecuencias naturalmente que si le dice la mamá aborta pues aborta pero también el aborto tiene consecuencias los actos tienen consecuencias es lo que quizá no nos fijamos nosotros luego nosotros no somos dueños de todos los actos que nos han sucedido ni responsables pero si podemos aprender y superar esos malos momentos familiares y sociales amigas y amigos voy a leer sus comentarios dios dios no que si se escucha gracias jose mendoza que si se escucha jose buenas buenas noches padre saludos desde indianápolis se escucha muy bien hoy tuve misa para pedir por las vocaciones y ahí pedimos por tu enferma senaira gonzález buenas noches padre jose y por supuesto de los accidentados y de todos los necesitados jose cervantes se escucha bien padre entonces cervantes alguien las malas noticias ah siguen las malas noticias en guanajuato secuestran al suegro de la candidata de moroleón allá si es que les dije desde que empezó esta campaña que es una campaña muy violenta y acá estos disidentes de Apatzingán pues que no le busquen tres pies al gato porque van a encontrar cuatro esperanza montes buenas noches padre un saludo desde la ciudad de méxico para usted y toda la audiencia saludos de esperanza montes fernanda hernández buenas noches padre bendiciones jaime moreno buenas noches padre jose jose luis dios lo bendiga muchas gracias cuando hay un evento que no les conviene hacen otro más violento para jalar la atención hacia ellos una masacre tapa un asesinato si así es lobo golops saludos señores saludos señor cura gracias por sus programas bueno gracias a ustedes malena orduña saludos padre y grupo saludos malena y saludos de tía el grupo jana buenas noches padre y comunidad buenas la pizza es lo único que están comiendo los militares estos días les tumbaron 70 monos levantón de culiacanoso pues si ni modo rocío que apoyemos que hagamos oración y que pongan liques por favor el marro ordenó el marro ordenó limpiar celaya de policías federales y ya van a salir por buena conducta si pues les los dictan o le dictan al gobierno lo que tiene que hacer alfonso martínez saludos cordiales buenas noches igualmente carlos lópez saludos y bendiciones padre esperamos que los estados que estados unidos les caiga encima en cuanto deje el cargo está la la lacra de palacio si si miren también los morenos son muy malagradecidos al al mero mero pues al presidente de morena no le dieron ninguna diputación ni nada lo van a dejar limpiecito para que en caso de que de estados unidos quieran hacer algo al tal mario se lo lleven a él allá donde vive con una comunidad con una comodidad tremenda pues el chapo y su chapito que está dispuesto a defender a sus hijos de cualquier calamidad dijo el tutupiche en la mañana y eso que no es madre buscadora no y luego la otra curándose en salud yo apoyo yo apoyo a Xochitl para que eso de su hijo no trascienda ya somos adultos cada quien tiene que este pagar sus culpas bueno es que ya tiene temor la sopilota perdón 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 a Müller tiene temor de que ataquen al Chocoflan que saben ustedes que paga cada mes en esa escuela donde está en esa universidad un millón y medio de pesos que los tontitos no se dan cuenta del dineral que están gastando en ese tutupiche Mauricio García ahora resulta que la esposa del Cacas y Schaumbann salen a decir que con los hijos no se metan no se deben de meter bien saben que el Cacas le sabe que sale perdiéndose solo con sus hijos corruptos si y también para decirle a Xochitl que en el próximo este debate no se ponga a hablar de los hijitos de López Obrador Tapatío buenas noches padre ya miró el video de código magenta sobre el robo de combustible si si lo vi por eso estaba diciendo pues de el huachicol pero ese huachicol grande el huachicol de los niñitos de los atalantaditos Tapatío donde está involucrado Mario Delgado el de Morena en el huachicol Malena Lauduña N.O. Genial tu comentario bueno Andrés González buenas noches padre buenas noches María Martínez saludos padre José desde Tepatitlán el alto fuimos una vez a unos ejercicios y estudios allí y es un lugar muy hermoso Andrés González pero el dinero corrupto los cacas fans no dicen nada no qué quieres que los animalitos digan de su las mascotitas digan de su patrón nada le mueven la cola le dicen wow Leopoldo Paz García saludos desde Canadá padre gracias por aportarnos sus puntos de vista gracias ipso facto padre yo estoy muy consternada porque los que reciben apoyos sociales aún no entienden qué significa que están en la constitución cómo le puedo explicar a ese grupo social que son transeccionales es imposible ni aunque un muerto resucitara le creerían el consumo lúdico de estupefacientes es recreativo y el abuso genera dependencia magnetismo vibratorio de las bajas frecuencias es una triste sangrienta y desgarradora experiencia de vida será Kevin Davila Mendes muy buenas noches don José muy interesante la plática y más lo que comentó acerca de nuestros actos y consecuencias saludos y bendiciones a todos los participantes si Lilia Novoa buenas noches padre nuestro México lindo y querido saludos desde California saludos Alfonso Mendes buenas noches padre y todos los presentes Alfonso buenas noches saludos a todos los que se congregan alrededor de este buen hombre un referente del buen camino muchas gracias nuestro señor Jesucristo Jaime Arizaga Dios lo bendiga padre muchas gracias Francisco Tinajero padre buenas noches México tiene muchos judas que sin necesitar la ayuda gubernamental vengan vendan su patria un dictador si así es María López saludos para todos que Dios nos ayude a los mexicanos si David Marcos Davis hola desde California Valle Central Carlos Villalobos buenas noches padre José bendiciones por siempre cuídese mucho gracias por todo este excelente trabajo saludos desde San José California saludos Luis Vargas buenas noches padre saludos Tapatío padre buenas noches bendiciones para usted y para mi familia y para todos nosotros Sandra Calderón como siempre voy a apagar esta luz ya al final hola padre saludos ahora de aquí de la roana Dios lo bendiga siempre pues que Dios bendiga la roana y se acaben todas esas cosas tan horribles que pasan N.O. la primera dama es una gran poetisa que buena poetisa literalmente puso en mi ojo la vida replicó el cacas pensativo ah bueno tú también te vas a volver satírico un poeta que va a describir las miserias ajenas a través de una dulce palabra María López la vela tea insegura de ganar por eso ya no sabe qué hacer ah bueno la veremos el domingo Adrián Ávila habla padre bendiciones para todos amigos y amigas buenas noches que Dios los bendiga salvatano suTO a un v a a ¡Gracias!